... Bien, pues hoy nos hemos acercado hasta un lugar, un sagrario de la gastronomía... ...como son las casas de Manolo Mayo en su tiempo y hoy Fernando y Curro... ...que son los herederos de... bueno, no herederos no... ...son los que han creado esta historia porque Manolo empezó mucho antes... No, mi padre empezó en el 63, como tú bien has dicho, que empezó mucho antes... ...y nosotros lo que hemos intentado ha sido echarle carbón a este tren que nos dejó andando... ...porque nos gustaba, porque nos habíamos criado en esto... ...porque como tú bien has dicho, somos de tradición de hostelería... ...nos gusta la hostelería y entonces nosotros, con nuestras mujeres y demás... ...lo que hemos ido echarle carbón a esta máquina, para que no se pare... ...estamos ya, Carlos, en una tercera generación... ...que es la que está ahora mismo funcionando o está detrás de nosotros... ...que nosotros lo que queremos es que estén delante... ...pero siempre nosotros estaremos ahí porque... ...¿cómo quiere que te lo diga? ...nos duele, nos gusta esto... ...mi hermano tiene 71 años ya, yo tengo 63... ...estamos cansados del trabajo... ...pero es que... ...en síntesis, yo pienso, igual que mi hermano... ...que nosotros qué hacemos es estar en un banco o leyendo periódicos... ...si es que a mí me gusta atender a la gente... ...a mí, y que a mí y a mi hermano le encanta... ...me encanta sobre todo eso, o sea, atender a la gente... ...que la gente se vean contenta de mi casa... ...y que sean felices también comiendo... ...porque sentarte en un restaurante y que tú comas... ...y a la vez, o aunque sea, te estés comiendo felicidad... ...pues eso es una de las cosas que tratamos... ...porque no es solamente sentarte y comer... ...sino, como tú bien has dicho antes, no es comerte... ...sino, hay que crear y que no te sientas feliz, ambiente... Fernando, aquí hay un patrimonio que es amistad... ...es decir, se llevan muchos años... ...aquí, digamos, la gente cuando empezaba ahí... ...lo habéis seguido cuidando, lo habéis seguido respetando... ...son dos y tres generaciones... ...aquí, cuando se casó, cuando tomó la pedida de mano... ...cuando trabajó al primer nieto, cuando echó la primera comunión... ...es decir, que aquí hay familias que confiden con vosotros... ...de 150 o 60 años... ...la verdad, Carlos, que sí, eso... ...ahora lo estoy comprobando yo, eso que tú me estás preguntando... ...porque hay gente que mi padre cuando empezó con las bodas... ...las conocíamos nosotros de novio... ...después se casaron... ...mi padre le hizo las primeras comuniones... ...nosotros ya cuando cogemos el relevo de mi padre... ...le habíamos hecho bodas de los hijos... ...las pedidas de mano... ...todo eso que ellos hicieron... ...y ahora estamos haciendo... ...o mi tía, mi hija está haciendo... ...comuniones de esas bodas que yo hice... ...y estos abuelos que mi padre casó... ...la verdad es que... ...habemos mantenido todavía esa relación... ...tú bien sabes... ...nosotros somos un pueblo... ...la gente nos conoce... ...la clientela es mucha de Sevilla... ...y de los pueblos alrededores... ...pero que eso que tú me has preguntado... ...sí es verdad... ...seguimos manteniendo y... ...estamos haciendo... ...actualmente que estamos en un mes de comuniones... ...estamos haciendo comuniones de esos matrimonios... ...que casó mi padre. Es que parece que esto fue ayer... ...pero hace 60 años no estaban en la carretera esta... ...estaba una carretera vieja... ...que costaba trabajo pasar por aquí... ...aquí no venía nadie... ...el tema de los viveros ha sido posterior... ...se trabajaba el campo... ...y sin embargo... ...ya se movía aquí el tema rural... ...a través de sus bancas... ...y esas cosas... ...y se venía aquí a comer... ...como algo muy especial. Todo eso que tú me estás diciendo... ...es la realidad... ...porque aquí... ...empresas grandes de industria... ...no tenemos en los palacios... ...actualmente con 40.000 habitantes que tenemos... ...39.840 según la última vez... ...no tenemos ninguna industria grande... ...aquí todos dependemos del campo... ...aquí ahora mismo... ...hay varias cooperativas... ...que están como todo el mundo sabe... ...con cuenta del tomate... ...y da mucho trabajo... ...pero que aquí cuando pasen dos meses... ...y se terminen las frutas... ...volvemos a lo que somos... ...gente de campo... ...gente de... ...de la marisma... ...gente de... ...de la parte de las frutas y demás... ...pero que aquí industrias grandes no hay... ...que si es verdad que... ...que la gente... ...claro... ...esto de las frutas y del campo y demás... ...menean mucha gente... ...porque menean mucho... ...muchos puntos... ...muchos temas... ...porque el campo como tú bien sabes... ...viene gente con las semillas... ...viene gente con los productos que se les echa... ...viene gente para comprar... ...para llevar... ...entonces... ...todas esas personas... ...todos esos sectores... ...terminan en una mesa... ...yo siempre que... ...cuando he puesto por aquí... ...y después de los muchos años que nos conocemos... ...el esfuerzo... ...de una familia... ...nacida aquí en los palacios... ...de gente de aquí... ...desde un pueblo... ...es decir... ...vamos a luchar... ...por acercar la ciudad... ...a este pueblo... ...es decir... ...cuando lo más fácil... ...pues fue como... ...lo menos como Juan Robles... ...que se nos ha ido... ...pero que se vino también de su pueblecito natal... ...se vino después... ...allí a la Puerta Carmona... ...de la Puerta Carmona... ...fue creciendo poquito a poco... ...pero el decir... ...vamos a hacer una acelería de calidad... ...que aquí tendrán que venir la gente... ...en un futuro... ...ver eso con mucha visión... ...desde... ...desde... ...la ortodoxia... ...de gente... ...que son trabajadores... ...es decir... ...que nos vienen de la universidad... ...como hoy... ...de conocer el mundo... ...que había que crear el mundo aquí... ...no... ...hombre... ...eso... ...nosotros... ...eh... ...hasta ahora... ...hasta ahora siempre hemos dicho... ...y ya entraremos en el tema este... ...hasta ahora nosotros... ...nunca nos hemos querido mover... ...de aquí de los palacios... ...porque si es verdad... ...que antes... ...como tú bien has dicho... ...la carretera... ...una carretera que pasaba por aquí... ...muchillita... ...que es música... ...que era Nacional 4... ...estamos hablando de hace 60 años... ...cuando mi padre abre esto... ...era una carretera de paso... ...de muchos camiones... ...y de mucha gente... ...que iban... ...el tiempo ha ido evolucionando... ...mi hermano y yo... ...nos habíamos cargado... ...con... ...muchos... ...muchas... ...domingo... ...muchos de estos... ...haciendo dos... ...los dos... ...porque la gente... ...pasaban para Sipiona... ...y se paraban... ...y bueno... ...para Sipiona... ...para San Lucas... ...para todos esos pueblos... ...de la provincia de Cádiz... ...y eso ha ido evolucionando... ...con poquito a poco... ...entonces claro... ...ahí es donde... ...no son mi padre... ...que mi padre empezó... ...o en mi padre empezó... ...y nosotros después... ...habemos seguido... ...haciendo una clientela... ...de fuera de los palacios... ...y gracias a Dios... ...nos mantenemos... ...y la gente... ...sigue... ...siguen viniendo de fuera... ...nosotros... ...yo te puedo decir... ...que nosotros tenemos... ...3... ...3 clientelas... ...de lunes a viernes... ...de lunes a viernes... ...vivimos de esas personas... ...que vienen... ...aquí al campo... ...a... ...a vender cosas... ...o bien productos... ...o bien semillas... ...o bien... ...o a comprar... ...después los fines de semana... ...tenemos una gente... ...alrededor de los palacios... ...porque los palacios... ...hay que resaltar... ...de que hay muy buena... ...gastronomía... ...y en los palacios... ...aparte de nosotros... ...hay siete o ocho... ...regulantes... ...que se ponen... ...buena gastronomía... ...entonces... ...te puedo contar... ...de dos hermanas... ...de esos que tienen... ...y después los domingos... ...y confundemos... ...domingo y sábado... ...porque todo cambia... ...ahora te puedo decir... ...que todo cambia... ...es de Sevilla... ...sevilla... ...hemos tenido la suerte... ...hemos trabajado en Sevilla... ...haciendo cosas... ...o colaborando con... ...con... ...con gente... ...entonces... ...nos conocen la gente... ...y suelen venir a casa a comer... ...yo recuerdo... ...de la época de tu padre... ...para los camiones... ...porque para ver los camiones alrededor... ...lo ves unos huevos... ...con patatas... ...con frisos para matarse... ...yo te puedo decir... ...con unos guisos que se comien allí... ...para matarse... ...yo tengo una anécdota... ...y esto... ...que por aquí pasaban... ...muchos camiones de Coca-Cola... ...y de Cruz Campo... ...y yo he visto a mi padre... ...yo era chico... ...pero después... ...al tiempo me doy cuenta... ...que mi padre cambiaba... ...menú... ...por caja de Coca-Cola... ...porque paraban... ...muchas... 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 ...y claro... ...mi madre lo que hacía... ...eran... ...guisos de... ...de cocido... ...potaje... ...avisuela... ...cosa de esas... ...o como tú de eso... ...huevos con papa... ...y... ...porque... ...el jamón vino después... ...primero eran huevos con papa... ...y después la gente que tenía con coche... ...era muy poca... ...es muy poca... ...es que parece que esto fue esto... ...no... ...esto fue una corrosión después... ...que pasaron a 600... ...cuando pensaron que... ...es que no... ...esto viene muy... ...muchas... ...muchas cosas... ...o sea que yo como... ...que me había pasado que con mi padre... ...pararme ahí... ...y tomar... ...comer en casa de tu padre... ...y después... ...eso cuando iba otra para allá... ...y cuando veníamos para acá... ...o entonces venía la gente... ...y comía... ...hacía la tía... ...tu madre... ...exactamente... ...la tía... ...planto que normalmente... ...el plant del mandarín... ...que sé que lo ponía allí... ...mi madre... ...mi madre era una cocinera normal... ...de su casa... ...sino que fue... ...yo recuerdo de hacer mi madre... ...voy a contarte una cosa... ...porque... ...cuando empieza mi padre... ...no tenía dinero para eso... ...y mi madre iba... ...desde las ocho de la mañana... ...hasta la una... ...iba tres veces a la plaza... ...a la plaza de abasto de aquí... ...comprar y recomprar... ...comprar y recomprar... ...exactamente... ...porque hacía... ...el de la ocho de la mañana... ...hacía mi padre el desayuno... ...que no era desayuno... ...que eran las copas de anís... ...de coña y café... ...y con ese dinero iba mi madre... ...compraba... ...y después cuando hacía... ...mi padre... ...en aquel entonces... ...alguno esto está... ...porque entonces nosotros desayunaba... ...estamos hablando de 50 años... ...la gente no desayunaba en los bares como ahora... ...de coña el ligadito... ...el ligadito de esas cosas... ...y volví otro día a mi madre... ...para comprar la segunda compra... ...pero tú que... ...todo esto es una historia que... ...que parece que es fácil... ...que es fácil... ...pero no era tan fácil... ...porque no era en los tiempos que estamos... ...actualmente... ...eso sí que es logística... ...para explicárselo a las otras... ...de las naciones... ...espera la caja... ...para con esa caja... ...comprar más cajas... ...y más cajas... ...más dentro... ...porque es que no había... ...no tenía... ...es que no tenían dentro... ...vamos que eso lo he vivido yo... ...con 63 años que tengo... ...lo he vivido yo, Carlos... ...oye, Fernando... ...ahora... ...estamos hablando de... ...Mayo en Sevilla... ...el restaurante Mayo en Sevilla... ...una línea que se va a abrir... ...si Dios quiere... ...pues en un lugar... ...emblemático... ...como estamos hablando... ...de una calle... ...que está ya... ...casi justamente... ...siguiendo para llegar a Triana... ...está el Hotel Becker... ...que lo tenemos allí... ...está los Tres Reyes... ...está el Tres Reyes... ...es un lugar de ensueño... ...y allí... ...¿cómo llegan estos propietarios? Pues la idea, Carlos... ...surge en la pandemia... ...con esta pandemia... ...que habíamos sufrido... ...que nosotros sacamos... ...una línea de comida... ...para llevar... ...un delivery... ...y... ...pusimos la carta nuestra... ...eh... ...fue duro... ...porque nosotros... ...eso no... ...ni lo sabíamos... ...ni... ...como todo el mundo... ...nos habíamos adaptado... ...a esto... ...al delivery... ...¿qué pasa? ...que ahora ya... ...nosotros empezamos... ...hace 40 años... ...mi hermano y yo... ...y ahora ya estamos... ...mi hermano y yo... ...mis hijas... ...mis yernos... ...mi... ...mi... ...mi sobrinos... ...hay mucha más gente... ...y hay que desperdicarse... ...como te he dicho antes... ...nosotros nunca hemos tenido... ...hidra de ir a Sevilla... ...porque... ...yo... ...con todo el respeto del mundo... ...yo tengo muy buenos amigos... ...en Sevilla... ...siempre... ...los aprecio... ...los quiero y eso... ...y ellos me decían... ...cominando esto es muy duro... ...es muy duro... ...y la verdad que es duro... ...bueno pues ahora hay una juventud... ...detrás que quieren ellos probar... ...me parece muy bien... ...que ellos tiren para el carro... ...nosotros en noviembre... ...eh... ...nosotros empezamos a buscar un local... ...para comida para llevar... ...estuvimos tentando dos o tres locales... ...nos salió... ...pero nos salió... ...esto del beque... ...que nos ofrecieron un local... ...con unas buenas perspectivas... ...el local antes había... ...había sido ya de dos restaurantes anteriores... ...está volando en la calle Reyes Católicos de Sevilla... ...en Reyes Católicos... ...justamente enfrente... ...están... ...los Salas... ...que son amigos míos... ...al cual los quiero y los aprecio... ...después hay otro hotel... ...ahora se ha abierto... ...el Kibir... ...el Kibir... ...no bueno el Kibir... ...es también pertenece al beque... ...pero allí están también... ...los de Lazo... ...Lazo no... ...la zona... ...hay una... ...hay un burgués justamente al lado... ...y otro... ...y otra cosita más... ...que no me acuerdo ahora mismo... ...como se llama... ...sí, estaba cerca de la Marina... ...sí... ...sí, total... ...que el sitio es muy bueno... ...era... ...tenía una cocina... ...pastó una cocina bastante buena... ...eh... ...tiene un... ...un salón... ...que no es muy grande... ...porque la capacidad... ...pueden ser... ...48 personas... ...con... ...ahora mismo... ...con las medidas actuales que hay... ...y... ...y... ...el local lo tenía todo... ...tenía licencia de apertura... ...tenía esta estación de humo... ...total que nos decidimos... ...y estamos... ...si Dios quiere... ...abrimos esta semana... ...o el 10-21... ...porque queríamos abrir... ...mayo... ...en mayo... ...no es esto... ...y lo del derbi... ...está funcionando ya hace... ...29 días... ...porque como usted dice... ...la cocina estaba terminada... ...lo que habíamos hecho... ...no se ha hecho limpiar... ...y pintar... ...oye Fernando... ...yo creo también que... ...hay una generación... ...que ya son personas mayores... ...75, 78 años... ...que fueron clientes de tu padre... ...que fueron clientes tuyos... ...pero ahora ya el coche... ...le va a resultar difícil cogerlo... ...para irse con la mujer aquí... ...y yo creo que es una oferta... ...también buena... ...para que le guste más... ...yo estar en Sevilla... ...hombre yo creo que sí... ...porque la carta que va... ...que nosotros vamos a tener... ...de Carlos... ...va a ser la misma nuestra... ...de aquí... ...lo único que a lo mejor... ...pondremos algunos platos nuevos... ...pero el 95,9%... ...es la misma carta de aquí... ...yo te aseguro que con la misma... ...forma de presentación... ...que tienen aquí tus camareros... ...que tienen... ...un gran bagaje... ...es decir que cuando llegan aquí... ...yo estaba diciéndole ahora... ...a Paco Yacó... ...que estamos aquí sembrando una comida... ...entre todos los barbans de Sevilla... ...que esa forma de presentación del producto... ...ese cariño de hacerlo... ...eso en Sevilla se valora muchísimo... ...yo te digo una cosa Carlos... ...eh... ...nosotros... ...eh... ...lo intentamos siempre... ...porque... ...me parece que todo el mundo sabe... ...que las cosas que se hagan con cariño... ...al final... ...salen bien... ...hay que... ...a los platos hay que ponerle cariño... ...pero a los platos... ...al hablarle a la gente... ...hay que tener un respeto sobre el cliente... ...porque el cliente tiene que ser antes que nada... ...aunque las circunstancias cambien... ...pero... ...entonces... ...yo poniendo un poquito de cariño... ...un poquito de cariño nada más... ...no... ...yo estaba comentándole a Salvador... ...verdad que... ...julián que no está atendida a nosotros... ...le digo... ...cuántas veces habrá soñado a Julián... ...en el tiempo que llega aquí... ...en poder llegar un día... ...a ser... ...emulsionar una simple vinagreta... ...delante de estos clientes... ...para explicar ese tomate que lleva... ...como ese otro tomate que lleva... ...de dónde procede... ...aliguiarlo... ...emulsionarlo y ponerlo al muerto... ...eso es... ...ser torero... ...es decir, es... ...queren llegar a ser toreros... ...no... ...es complicado... ...porque se ponen en la mesa... ...lo pone cualquiera... ...ya pero... ...es que todo tiene su parafernalia... ...entonces... ...todo hay que tenerle un poquito de... ...es que esa escuela se haga desde aquí en los palacios... ...es importantísimo... ...es altísimo... ...porque es un ejemplo... ...para la sociedad gastronómica... ...hombre, hay una cosa que... ...nosotros nos gusta así... ...o lo intentamos que la gente... ...de... ...porque... ...tú... ...como tú piensas... ...tú pones un simple para los tomates... ...pero yo quiero que la gente... ...ya que... ...ya que... ...ya que estamos... ...ya que los palacios están... ...con el tomateleado... ...pues hay que explicarle al cliente... ...que el tomate es enaro... ...o es matías... ...o es este... ...o es el otro... ...y si encima... ...como tú bien has dicho... ...tú emulsionas... ...ese vinagre, ese aceite... ...acabo de hacer... ...y te lo haces... ...entonces... ...el tomate te va a saber mejor... ...te pregunto que el jamón se acaba de cortar... ...lo mismo con agua... ...que el jamón ya ha cortado... ...se airea... ...es no lo mismo el vino... ...cuando se le da su tiempo... ...para que... ...se refresque, se oxigiene... ...que no ha sacado la botella... ...y echarlo en lo alto... ...que hay que darle... ...su espacio... ...su tiempo... ...para coger... ...que hay que ser... ...todo esto es... ...tan bonito y tan complicado... ...que desde fuera... ...se ve bonito... ...pero... ...sabemos que hay un gran esfuerzo... ...de la gente que no se ve... ...es que... ...por eso... ...nosotros... ...mirma... ...tanto mi hermano como yo... ...las satisfacciones que nos llevamos... ...Carlos... ...en este... ...de hecho... ...es esto... ...verdad tú... ...como te he dicho... ...mi hermano está prácticamente dubilado... ...y es de hecho... ...pero... ...la satisfacción es que tu negocio... ...tú vea a la gente... ...que se siente felices... ...porque tú le das... ...tú le das lo que quieres... ...y entonces pues... ...la verdad que... ...yo me siento feliz con que un cliente... ...diga... ...pues he tomado muy bien... ...no he estado muy bien... ...bueno el último Fitur que tuvimos juntos... ...hace dos años... ...sí... ...y evidentemente después fue ya... ...la pandemia... ...bueno allí cortancias... ...ahora ya hay rabos... ...y era complicado... ...que estuviese... ...era complicado trabajar... ...sí... ...porque era complicado... ...y que supiese... ...los mismos en los palacios que en Madrid... ...y lleváis todos los productos... ...absolutamente todos... ...y lleváis una cara... ...cantidad de personal extraordinario... ...y además tenía unas grandes jefes de cocina... ...hombre... ...tenemos la suerte... ...que la jefa de cocina es mi mujer... ...y mi cuñada... ...y tuya... 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 ...es una parte fundamental del negocio... ...porque tú... ...como tú... ...bien antes... ...hemos hablado de... ...un cocinero que te diga... ...y empieza a comprar como... ...como si fuera para el corte inglés... ...primero hay que saber... ...lo que compramos... ...lo que no compramos... ...y cómo lo vamos a gastar... ...y cómo debemos de venderlo... ...todo eso... ...requiere... ...el producto kilómetro de cero... ...es decir... ...lo que se produce en el lugar... ...no... ...eh... ...en... ...mi mujer... ...que es la que... ...que le da tanta vuelta a las cabezas... ...Carlos... ...ella le hace mucha ilusión... ...como tú sabes... ...nosotros somos pícrumes... ...sí... ...ella le hace mucha ilusión... ...una... ...una estrella... ...nosotros sabemos que una estrella... ...no vamos a tener nunca... ...pero... ...lo sabemos porque no... ...no llegamos... ...las cosas... ...todo tiene tu... ...tu punto... ...pero ahora hay una cosa... ...una distinción... ...que lo ha sacado Michelin también... ...que he hecho una distinción... ...por el punto cero... ...y nosotros reunimos... ...prácticamente porque los palacios... ...tiene verduras... ...tiene arroces... ...porque tenemos muy buenas... ...tiene muchas cosas de kilómetro cero... ...y eso es una de las cosas que... ...tene unos menores magníficos... ...una sandía... ...como decía nuestro amigo de Europa... ...y sandía... ...el pueblo... ...la verdad es que aquí en los palacios... ...hay muchas cosas que son... ...que son kilómetros cero... ...que se puede... ...que tú vienes por aquí... ...y puedes comer los mejores caracoles... ...puedes tomarte... ...lo que tú quieras... ...porque es que hay... ...el sector tan... ...tan diversificado... ...que puedes comer... ...decía... ...decía una... ...una... ...una señora... ...que me daba mi geografía... ...cuando yo estudiaba... ...me llegué un poco a estudiar... ...que la zona esta del Baja Guadalquivir... ...era el vergel... ...de Europa... ...que si lo sabíamos... ...la California de Europa... ...exacto... ...que si esto lo cuidábamos... ...esto era el vergel de Europa... ...porque aquí... ...lo teníamos todos... ...lo reuníamos todos... ...yo no quiero decir que eso... ...pero que si es verdad que... ...que el Baja Guadalquivir... ...o la zona... ...o la margen izquierda del Guadalquivir... ...que es a la que pertenece a nosotros... ...no tiene que enviarle a nada... ...oye aquí se venía... ...al desembarco... ...se venía... ...a escuchar a Bambino... ...sí, sí... ...o sea, una época... ...que se venía de Sevilla... ...que se venía a escuchar a Bambino... ...o sea, antes de Bambino a Madrid... ...al Pasapogo y toda esta parte... ...había que venir aquí... ...y yo recuerdo anoche... ...increíble... ...y está con el re-re de los falacios... ...el Catao... ...y está con mucha gente aquí... ...y gente del mundo del arte... ...de la familia... ...del caballo... ...que aquí hay buenas también... ...buena gradería también... ...y ahora... ...¿qué está pasando?... ...¿cómo está esta puesta a punto?... ...después de... ...ya anda pistola de esta socialidad... ...que prácticamente lo que es... ...la inmunización... ...de Andalucía... ...está casi al 60%... ...bueno, hoy han dicho que casi el 60%... ...que en junio posiblemente tengamos... ...¿estáis arrancando usted ya con esa ilusión?... ...nosotros... ...nosotros... ...poquito a poco... ...ya estamos... ...tengo la suerte... ...o tenemos la suerte... ...de que tenga una terraza buena... ...pero con las... ...con las calores... ...la terraza... ...te viene abajo... ...y con los vientos... ...porque es que habéis tenido un tiempo de bien malo... ...exactamente... ...los tres sábados... ...malo... ...malo... ...pero nosotros... ...ya teniendo... ...como tú bien sabes... ...pertenecemos a todas las asociaciones... ...que podemos y que debemos de estar... ...hay una asociación que se ha creado... ...que el presidente es Miguel Ángel... ...Miguel Ángel Catering... ...y nosotros con los Catering... ...que era otra... ...otro factor nuestro... ...que era importante... ...estamos empezando ahora... ...está muy bien situado... ...los Catering... ...estamos empezando ahora... ...pero vamos ya de hecho... ...gracias a Dios... ...esta semana tenemos una boda... ...dos bodas... ...son pequeñitas... ...porque es lo que va a dar... ...porque la gente ahora mismo... ...y donde... ...donde hay mucha gente... ...le temen también... ...Carlo... ...la gente no quiere ir... ...donde hay mucha gente... ...las personas mayores... ...aunque ya hay muchas vacunas... ...le temen ir a un sitio... ...donde haya más de 100 personas... ...pero bueno... ...vamos poquito a poco... ...no creo... ...como decía un compañero... ...el otro día en la tele... ...que decía... ...no porque nos dejen venir... ...tengamos dos meses ahora de verano... ...nos va a salvar... ...nos va a salvar de lo que habíamos perdido... ...pero bueno... ...por lo menos... ...por lo menos vivimos... ...los artes se han recuperado... ...la gente se incorpora... ...porque la gente... ...estos son como los deportistas... ...y como los caballos de carrera... ...tienen que estar trabajando todos los días... ...para tal forma... ...esto no se puede uno... ...quedar en casa... ...porque después de que se ponga en marcha... ...¿eh?... ...la máquina cuesta trabajo arrancar... ...pero te lo digo yo... ...te lo digo por el caballo que estás... ...como el pie... ...la máquina cuesta mucho trabajo arrancar... ...hasta que esté engrasado otra vez... ...y vaya sola... ...se nota cuando va sola... ...hombre... ...este es fundamental... ...se viene uno a otro... ...y ya está pusiendo otro... ...y ya sabe uno por dónde va... ...pero que... ...fue arrancar... ...un... ...Catrin... ...o arrancar de eso... ...cuesta un se trabaja... ...porque la gente se le olvida de eso... ...hay un problema que... ...por ejemplo... ...nosotros teníamos un equipito de Caterin... ...que está prácticamente destruido... ...porque resulta de que... ...hay gente que se han buscado... ...tos trabajos por necesidad... ...hoy había una cantidad de niños... ...que trabajaban con nosotros... ...que eran estudiantes... ...que ya están colocados... ...entonces... ...esto quiera o no quiera... ...la máquina cuesta mucho trabajar acá... ...bueno, nosotros lo que deseamos... ...no es que cueste trabajo... ...sino que ya termina de estar engrasa del todo... ...que ya estamos trabajando... ...y que está engrasao... ...que siga la terraza... ...como este sábado... ...que estuve yo aquí... ...estuve con Federico... ...y los hermanos mayores de Banda del Rocío... ...y con la mujer con María... ...que son amigos vuestros también... ...y... ...estaba la terraza llena... ...estaba todo lleno... ...y... ...pasamos una noche... ...magnífica... ...tomamos un platito de pescado frito... ...nos tomamos unas carnecitas... ...de pie... ...porque ya la... ...queríamos estar de pie... ...no queríamos estar sentados... ...y lo pasamos muy bien... ...y estaba tu hermano... ...tú estabas en la cocina... ...todo... ...una playa de camareros... ...y de... ...de pinches allí en la cocina... ...perfectamente unificado... ...cada uno en sus áreas de trabajo... ...y la verdad que daba alegría... ...de ver esto... ...la luz que tiene... ...la limpieza que tiene... ...el... ...el lujo visual... ...no te hago que sea económico... ...el lujo visual... ...de que todo es tan agradable aquí... ...que después... ...los grandes... ...navilleros que tú tienes... ...y finalizando por nosotros... ...que sois los matadores... ...pues todo un conjunto... ...de bondades... ...un saludo... ...que vuestras mujeres... ...no seríais nada... ...es decir... ...yo siempre... ...lo digo... ...porque tanto mujer... ...como... ...como hermanos... ...la veo siempre con vosotros... ...siempre ahí... ...con una sonrisa... ...con una lucha en la cara... ...y como si estuviera que empezando... ...eso... ...dino de reconocer... ...así que gracias a la familia de mayo... ...al completo... ...a las nuevas relaciones... ...y a las que vendrán... ...te traga descalos... ...nos veremos en Sevilla... ...la próxima semana... ...si Dios quiere... ...un saludo cordial... ... ... ... ...